¡Suscríbete al canal! Buenas tardes Ariel, el gusto es mío y la verdad que muy contento de estar con los chicos acá Haciendo la clínica y bueno nada, esperemos que salga todo bien Bueno, primera vez que venís a dictar una clínica de este tipo acá a Mati y a Chepe Sí, la primera vez, muy lindo volver después de tanto tiempo porque como le contaba a los chicos Yo me inicié acá en Chepe, de los 10 años fue mi primer torneo, mi primer torneo de hecho lo gané acá Estoy contento de volver y espero que no sea la última vez Mati, ¿estás jugando actualmente en qué categoría? Tuviste la oportunidad de participar en México Nada más y nada menos representando a la Argentina Sí, en el 2015 nos consideramos su campeón en el mundo en México en la selección SU-18 Actualmente estoy viviendo en Josario, entrenando con el profesor Andrés Peronsato Y estoy cumpliendo profesionalmente, soy número 31 de argentina en el ranking Bueno nada, ahora hago la clínica hoy mañana y el sábado ya me vuelvo a La Rioja para viajar a Rosario Porque el otro fin de semana tengo un torneo profesional en Entre Ríos No es casualidad que por hoy varias de las parejas de World Padel Tour estén integradas precisamente Por jugadores que son oriundos acá de la Argentina Sí, el mejor nivel actualmente, tenemos los mejores jugadores del mundo Belastegui, Lamberti, son todos jugadores de Argentina Que como el Padel acá por ahí no es tan conocido en Argentina En España, si Dios quiere, en un par de años gente dice que puede llegar a ser olímpico Y en España están los mejores jugadores del mundo Ya que aquella el Padel es como, se está jugando mucho Igual que el fútbol, trae mucha gente y convoca a muchas personas también en las canchas Mati, la pregunta que se hacen todos estos chicos que ves acá Es que si en algún momento tanto les gusta este deporte, pueden vivir del mismo No tienen necesariamente que tomarlo como un hobby, como un entretenimiento Sí, eso también, a los que les guste y tienen la posibilidad pueden vivir Yo ahora terminé el colegio el año pasado y este año estuve viviendo en Rosario Decidí dedicarme a esto, en julio me voy a una gira a Barcelona Con los profesores de ahí de Rosario Y a tratar de entrar entre los mejores 30 rankings, así puedo jugar en el World Padel Tour Que es el mayor circuito del mundo ¿Ese sería tu principal objetivo hoy por hoy, Mati? Sí, el objetivo es llegar antes de julio en los mejores 30 de Argentina Así puedo competir en el circuito del World Padel Tour Mati, bueno, agradecer a alguien, sabemos que han hecho esfuerzo Hay familia acá que, bueno, ha querido que hoy estés presente Aprovechando estos días de Semana Santa Sí, quiero agradecer al Flecha Godoy porque si no eso no hubiera sido posible También agradecer a Luguito Elizondo, a toda mi familia que también me bancan Y a mi papá, mi mamá que me bancan en Rosario Y a la Secretaría de Deportes también de la Rioja que me da una ayuda enseguida Gracias Mati, bienvenido Gracias Gracias Gracias